¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y tenemos un paquetito, nos acaba de llegar un paquetito de Hércules DJ Aquí detrás tengo un paquetito de Hércules DJ Los que me seguís en mis redes sociales ya lo sabéis, ya sabéis lo que ha llegado Porque lo he puesto, si no me sigues, dale ahí y sígueme hombre, sígueme en mis redes sociales Y así te enterarás de todo, sobre todo Instagram, Facebook, que estamos ahí más activos en esas redes En Twitter también voy poniendo gositas, pero bueno, a lo que vamos El paquetito que me acaba de llegar de Hércules Vamos a abrir, uuuh, como mola esto, mira esto para hacer el review del subgrave hubiese ido genial Vamos a ver que tenemos aquí, uy, 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 fijaos, 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 hola, que pasote, como pesa esto, ¿no? Como pesa, ahí lo tenéis, Starter Kit, lo voy a poner así, que no dé mucho reflejo del aro de luz Que pasote Tenemos los DJ Monitor 32, tenemos también los auriculares Hércules Y tenemos la fantástica que me encanta a mí, la DJ Control Starlight Con sus lucecitas y con todo lo que nos deja hacer, una pasada Preparaos que nada, tenemos review y lo más seguro, sí amigos, lo más seguro Que tengamos sorteo del pack completito Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete ya al canal Porque esto está que arde, vienen muchas cositas buenas Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que será lo más seguro de este review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!